Si estás dejando crecer tu cabello y llevas ya más de seis meses en el proceso de crecimiento y hasta ahorita no te ha gustado cómo se ve tu cabello, aquí te digo por qué. Punto número uno es que de seguro no has hecho ni los recortes, ni los despuntes, ni el arreglo necesario para que tu cabello luzca bien. Uno de los mayores problemas que suceden cuando dejamos crecer nuestro cabello por primera vez es que no le damos la atención y los despuntes que se necesitan hacer a cierto tiempo. Cuando dejamos crecer nuestro cabello hay una serie de indicaciones o cosas que debemos de hacer para poder tener nuestro cabello largo lo mejor posible. Yo aquí en mi canal te he hecho ya una serie de videos con una lista de reproducción que la puedes encontrar en mi canal que se llama ¿Cómo tener el cabello largo? Y en esos videos te explico el paso a paso de lo que debes de hacer de manera periódica para tener tu cabello largo y los recortes y ajustes que tienes que estar haciendo aproximadamente cada cuatro o cinco meses mientras lo estás dejando crecer para tener ese cabello increíble. Y este puede ser uno de los principales problemas por los cuales no te guste cómo se va viendo tu cabello. Así que te recomiendo ir con tu barbero o estilista lo más pronto posible para hacer estos ajustes. Y no le tengas miedo por el retraso que te pueden llegar a suceder por hacerle este recorte o este despunte a tu cabello. Porque créeme que esto es mucho mejor hacer estos cambios recortes cada cuatro o cinco meses ahorita que estás en el momento indicado a tener tu cabello largo y feo y que no te guste. Y terminar cortándolo a los ocho meses que eso es algo que suele suceder con muchas personas. Como no les gusta cómo se ve su cabello en estos momentos se lo suelen recortar como aproximadamente a los ocho meses y desisten de tener su cabello largo. O incluso si continúan teniendo su cabello largo al año, por ejemplo, van y hacen un recorte en su cabello y de tenerlo aquí lo terminan teniendo como yo aquí porque todo esto es cabello que está feo. Punto número dos es que tu estilista o barbero no es el indicado. Créanme que esto es de lo más común que puede estar sucediendo más allá de que tú estés haciendo algo mal con tu cabello. Les cuento una pequeña experiencia breve. Mía. Ahora esta segunda vez que dejé crecer mi cabello, mi barbero de toda la vida prácticamente que me ha estado cortando mi cabello en los últimos siete años, yo le hice una cita para un día que yo necesitaba porque al día siguiente tenía un evento importante y quería verme bien y necesitaba ya recortarme mi cabello y hacerle un despunte. Pues mi barbero no tenía espacio para ese día que yo lo necesitaba. Así que busqué a el estilista, a otro estilista que me hiciera un recorte. Dije qué tanto o qué tan complicado puede ser hacer solamente un despunte. Error fatal. La forma que le dieron a mi cabello fue completamente diferente a lo que yo buscaba y a cómo estaba buscando los resultados. Incluso después de que me hicieron el corte de cabello y mientras iba creciendo mi cabello, se veía seco y maltratados y las puntas abiertas. Y eso hizo que mi cabello no me gustara por cuatro meses. Y al pasar estos meses, ya que pude tener mi cabello un poco más largo y que buscaba ya arreglarlo, fui con mi barbero de siempre y me arregló el problema. Bueno, por lo menos lo que pudo, porque aún así tuve que esperar unos cuantos meses más para poder terminar de arreglar mi cabello, lo que necesitaba hacerse. Y créeme que actualmente aún tengo cosas que arreglar de lo que hizo ese estilista hace aproximadamente ya unos seis meses, ocho meses, yo creo, más o menos. Y ahí fue cuando comprendí a muchos de ustedes, muchachones, que me preguntan cómo sé si mi barbero es el indicado, cómo sé si quizás no me guste mi cabello largo, como se ve, porque el estilista o el barbero no me ha cortado bien el cabello. Y esto es clave y muy importante para poder tener el cabello largo como lo deseas, para que así tu barbero o estilista le vaya dando la forma, el estilo y lo guíe en el proceso de crecimiento para que crezca lo mejor posible. Si ustedes están buscando un buen barbero que les corte bien el cabello, ya sea largo o corto, yo les recomiendo a mi barbero Don Pepe, que les dejo aquí su contacto para que ustedes vayan y lo busquen para que les haga cualquier corte de cabello. Se encuentra en Guadalajara. Si ustedes tienen la oportunidad, vayan y corten el cabello con él. No es un comercial, simplemente es una recomendación para que ustedes, muchachones, puedan tener un buen corte de cabello y se salven de algunas cosas que yo viví. Créanme que no por nada he sido mi barbero por los últimos siete años, cuando yo nunca duraba más de un año con un estilista barbero porque no entendía a esa persona cómo yo quería mi corte de cabello. Don Pepe parece que te lee la mente, en verdad, se los recomiendo. Problema número tres es que los productos que estás utilizando no son los mejores para tu cabello. En el proceso de crecimiento de tu cabello y cuando lo tienes largo, por supuesto, una de las cosas más importantes son los productos que estás utilizando. Y créanme que la primera vez que me dejé crecer mi cabello, algo que se me dificultaba muchísimo era encontrar los productos adecuados que cuidaran mi cabello, que lo hicieran lucir bien, sano, brilloso y que me lo dejaran sedoso también, que lo fortalecieran y que lo ayudaran a que creciera, porque en el cabello largo suele notarse o caerse un poco más y lo notamos con mayor facilidad. También que no tuviera químicos agresivos, que no dañara mi cabello, para que no me fuera a quedar yo pelón en unos años, porque esos químicos agresivos pueden llegar a dejarte pelón en algunos casos. Y esto fue lo que a mí me orilló a crear mi propia línea de productos para el cuidado del cabello. Porque créanme que algo muy importante es el 50% lo que aplicas y lo que haces con tu cabello y los cuidados que le estás dando a tu cabello. Y el shampoo, el muchachón, ayuda a fortalecer tu cabello, pero dándole suavidad y brillo, que es algo que necesitamos cuando tenemos el cabello largo o cuando lo estamos dejando crecer, que esté bien fuerte ese cabello. Pero todo, todo esto sin sulfato, sin parabenos, sin silicona, sin colorantes y con ingredientes naturales. Además que el shampoo es biodegradable, no dañamos al medio ambiente. Para que lo que sientes sano sea realmente tu cabello sano y no una línea de plástico, como muchos shampoos comerciales, que solamente están llenando de químicos y plástico tu cabello. Porque ya te comenté que está hecho a base de ingredientes naturales, lo que no estaría dañando para nada tu cabello. Así que si estás dejando crecer tu cabello o incluso, aunque lo tengas corto, solamente quieres cuidar tu cabello y fortalecerlo y tenerlo suave y brillante, puedes conseguir el shampoo, el muchachón, en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Así que ve y consíguelo ahora mismo. Te dejo el link acá abajo en los comentarios y en la descripción. Cuarto error por el cual podría ser que no te esté gustando también tu cabello largo es porque el estilo de cabello largo que estás eligiendo no es para tu tipo de rostro. Así como existen cortes de cabello para cabello corto, el cabello largo no todos los estilos le quedan a todos los tipos de rostro. Debes de buscar un estilo de cabello largo que se adapte a la forma de tu rostro y conforme a la forma de tu rostro, darle forma a tu cabello. Porque sí, no porque sea cabello largo, quiere decir que a todos les va a quedar bien y se les va a lucir bien el cabello largo con todos los tipos de rostro. Hay que tener en consideración este punto muy importante también. Punto número 5 es tu tipo de cabello, por supuesto. Un punto muy importante que va de la mano con el punto anterior es el tipo de cabello que tienes. No puedes escoger un corte o peinado de cabello largo para cabello lacio cuando lo tienes rizado. Debes de hacer adaptaciones o buscar un corte de cabello largo que se adapte a tu tipo de cabello. Si quieres que te hable en un video principalmente sobre estos dos últimos temas que es el tipo de rostro y el tipo de cabello para tener el cabello largo y saber elegirlo perfectamente, dale like a este video y si llegamos a mil likes, te la pongo facilita, mil likes. Solamente estaré haciéndolo en la próxima semana. Y pues bueno, muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video para que así sepas identificar cuáles pueden ser esos errores por los cuales no te esté gustando cómo se ve tu cabello largo en estos momentos. Recuerda seguirme en Instagram y en TikTok, por allá te comparto más consejos y más contenido de los productos que estoy utilizando, de los cuidados que debes de estar haciendo con tu cabello y los consejos también que te voy a estar pasando para tener un cabello largo increíble. Y recuerda que si quieres tener tu cabello largo y se te vea increíble, suave, sedoso, manejable y que sea un cabello fuerte también, libre de químicos agresivos y además con base de ingredientes naturales, consigue tu shampoo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y no olvides suscribirte para que así recibas más videos como estos de cómo tener el cabello largo y que se te vea increíble. Y dale like a este video para llegar a esos mil likes y hacerte esos dos últimos temas en videos la próxima semana. Y déjame acá en los comentarios si te identificas con alguno de estos problemas que te acabo de mencionar. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.